Música Oh, estás aquí, por fin Yo todavía no he oído nada, eh Ahí estamos ¿Cómo? Hostia, ¿qué se escucha? Simón, que viene Simón Dios, que me raya la mente, ¿qué es esto? No, tío, que tengo que bajar el volumen Que no escucho nada Eh, tú, 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 tú Aquí hay alguien Buenas, hijos del tiempo Estamos aquí con Nikita Y estamos en un juego muy random Que raya mucho la mente Hola a todos Aquí estamos sufriendo Suscríbanse a mi canal, por favor Necesito partner Lo tendréis en la descripción Para que le interese que se pase Y si no, pasaros igualmente ¡Oh, que me viene un tío en una motosierra! Dios ¡Dios! 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 ¡Ay, que me viene otro tío! ¡Ah, joder! ¡Dios! 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 ¡Pues muy bien, chicos! Aquí se termina el gameplay Debajo tenéis mi canal Muchas gracias por pasaros Te has desconectado ¿Te has desconectado? Eh, no Me ha echado el server Ah, vuelve a meterte De lo malo que soy Me ha echado Venga, vamos a intentarlo otra vez A ver, yo iría así Agachado en plan Ah, mira Con... Si le das con el botón derecho ¡Eh, esto que es! Una escopeta Hay armas en el suelo Sí ¿Para recargar? Hostia ¡Eh! ¡Eh! Sígueme, niño Sígueme A ver, el juego este es una mierda Pero da un cague tremendo A ver, tú ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Viene por detrás! ¡Viene por detrás! ¿Por qué? Me ha matado otra vez, tío Que me mata Que no puedo recargar Que no sé cómo se recarga No, tío Que me mata la encerrona No, tío A ver, espera Primero presentaciones A ver Empiezo en uno Ah, pero que... A ver, empezamos otra vez Y lo otro que quede ya De bonus track, ¿sabes? Que no, que está bien Lo primero Venga, loco De toma falsa, tío A ver Venga, que empiezo de verdad Buenas Hijos del tiempo Estamos en un nuevo gameplay De Cry of Her Cry of Her A ver, le está diciendo Que Simón Se fue A beber Y no volvió Y está en un pueblo Que De la resaca Se va a despertar Y le van a perseguir Unas abuelas Muy locas Vale, tu misión es Localizarlo Y pararle Al Simón Que está todo loco Sí Simón es loco Ala, ya tengo título Hostia Madre mía Cinemática Cinemática Profesionalidad Aquí 10 de 10 La 9 de 10 Nada es perfecto Nada es perfecto Hostia Los polis somos nosotros ¿Sí? Me cojo el coche y me piro Tío Que esto da Pero que somos policía alemana Hostia El coche texturas de nueva generación Vete un primero Si no Por aquí no hay nada ¿Y ese ruido? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? A mí me ha acabado con la hora Tú Ya estás muerto, ¿no? No, 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 no ¿Qué dices, tío? ¿Qué es esto? ¡Muérete, hijo de puta! Pero es que ¿De dónde ha salido, tío? Madre mía Este es un lugar Lleno de magia Ya ves Ni Harry Potter Puede superar esto Yo es que ya Vigilo mis espaldas Porque es que no me fío ¿Cómo abro la puerta? No te deja Dice que está bloqueada Que hay que abrirla Eh, no pudo recargar, ¿eh? Pone que hay que abrirla desde otro sitio Toma ¿Qué haces? ¿Por dónde vamos? No sé Mira, por ahí hay sonidos raros, tío Y por donde hay sonidos raros Hay que ir Esa está bloqueada Pégale a la puerta Pégale a la puerta Aquí hay escaleras, tú Escaleras bloqueadas Pues ya está, chicos Fin del gameplay Muchas gracias por suscribiros Joder, no sé Tiene que abrirse Eh, aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde estás? ¿Ah? Yo tus pasos, pero... Lo pude ver en mi limpi Ah, pero hostia Que me he quedado bloqueado No, no, no se puede Tiene que haber alguna llave o algo, ¿no? Eh, he cogido algo, creo, ¿eh? No sé Y mira, aquí hay... ¿Munición? ¿Munición? ¿Puede ser? Sí, pero que la he cogido yo Vale, ¿y si cojo el extintor? El extintor El extintor es la clave Sí Los que estéis al final del vídeo ya O sea, los que... Llegáis al final del vídeo Tened en cuenta el extintor Tío, esto es una mierda A ver, esto... Una mierda con pata ¿Qué es lo que se sabe que en PlayShop? Bueno A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no lo ha pasado, no ¿No puedo coger la bici e irme? ¿La bici? A lo pobre Sí Joder A lo mejor tenemos que hacer parkour A lo mejor es acertar Capaz A ver, voy para... Sí, 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 es parkour Hay que hacer parkour Voy, voy Vente Oh, hostia Parkour extremo Minecraft, Minecraft Bueno, los gráficos más o menos Hostia, oye Está perfecto el... ¡El PT! ¡El PT! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Socorre, socorre, socorre! ¡Socorre! ¡Ayuda! 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 ¡Que no te le mates! ¡Que le doy, que le doy, que le doy! ¡Me han matao, palo! ¡Me han matao! No A ver, revígame si puedes No sé cómo hacerlo Y prueba a meterte otra vez Pero... ¿Pero qué? ¿Yo ya está? He hecho... He hecho todo lo que podía Lo siento A ver, prueba... O sea, intenta meterte otra vez A ver si te deja Sabes que si no ¿Pero dónde estás tú? ¿Dónde...? O sea, estoy al otro lado No he logrado saltar ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vendidísimo con el monstruo! Pues igual vamos a tener que empezar ¡Oh, my God! ¡Toma, toma! ¡Escuchas! ¡Qué vestida, no puede ser! ¡Ole ahí! ¡Coge el hacha! A ver, reanímame Estoy ahí, muerto en el suelo ¡Oh! ¿Te puedo reanimar? ¿Sí? A ver... ¡Ole! Pero, ¿qué te estoy haciendo? Y apareció en el coche Flipbook ¿No has visto la cámara como... Lo que te estaba haciendo? Sí, sí Me estabas haciendo una pequeña foto ¡Sí! Este tío está muy salido Los polis alemanos Déjame ver Los polis sexys alemanes, tío Definitivamente ¿En The Booms? Si, me apoyamos en los angustos, ¿no? Sí, ¿no? ¿En The Booms? Sí, ¿no? Sí, sí Sí Estás violado Este se ha metido hasta arriba Me voy a poner la porra, tío Este tío, de verdad, te lo digo, está hasta arriba De... De ecstasis De ecstasis Tengo miedo porque voy con la porra, ¿eh? Vale, vamos ¡Oh! Es que voy con la porra ¡Bata normal que sea! ¡Ya ná, 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 ná! ¡Vámonos! ¡Mámonos! ¡Ná, ná! ¡Éná! Gracias por ver el video.